¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Quién es ese señor tan guapo que está en la cámara? Vale, esta es mi otra webcam Que la he conectado al otro ordenador ¿Molaría un concurso de miradas contra el enemigo final? ¿Llevas gafas? No ¡Oh! ¡Mira, mira! Cada vez que parpadea esto suena Si el juego no detecta los parpadeos correctamente Pulsa la barra espaciadora para volver a calibrar Vale Pues vamos a ver Vamos a ver, chicos Bellísimo ¡Oh! Hombre Donde... Ah, vale Para desplazarme Me desplazo... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Un barco! Vale, ahora no Hombre, no lo puedo manejar ¡Uuuh! La sensibilidad del ratón sí que está un poquito alta Está épico eso de que tengas que parpadear Bajo un poquito más el volumen del jugo Una cosa así ¡Ah! ¡Cómo mola! Vale, o sea que no voy a hablar en toda la partida Porque dicen que no tengo cara, ni ojos, ni nariz Que soy una lata de Coca-Cola Bueno, no sé, yo sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Y caña! Somos el elegido Mmm Un furrón Le falta una oreja, por cierto Ah, esto es un tesaurus Un diccionario de sinónimos y antónimos Hostia ¿Que para ver si nos mandan al cielo o al infierno? Ah, vale ¿No puedo entrar en la ciudadela si no he sido bueno durante mi vida? Vale, o sea Si nos sale bien igual acabamos en un sitio que no nos gusta ¡Oh, pojarete! Ya ves Se rasco muy fuerte y se la saco Ahí, eso Parece que está haciendo algo muy raro al taburetes, eh No sé ¿Eres una gaveta? No, soy un espíritu Alguien que ha muerto Y vamos a ver en este afterlife Donde nos llevan Ah, nos va a enseñar ahora lo que hemos vivido nosotros Para ver por qué somos especiales Buena metáfora del tiempo No puedes evitar que pase el tiempo O sea, cada vez que parpadee O sea, uff Pues ahora me hidrato bien los ojos Porque cada vez que parpadee Se acabará la memoria Vale, he parpadeado ya A ver Ahora, claro Ahora no quiero parpadear más de lo que toca Pero si no parpadeo Voy a parpadear más Porque me secarán los ojos A ver A ver A ver, parpadeo Parpadeo ahora bien Venga, va No, no Ya me pican los ojos Ya me pican los ojos Ah, no Sí que puedo parpadear ahora Vale, vale, vale ¿Qué? Es que basta que te digan No puedes parpadear Para que te entrenan a hacer parpadear Es como Ahora respiras manualmente Pues Ahora tienes ganas de parpadear ¿Qué tenemos ahí? ¿La roca mascota? ¿Por qué no vemos? Vamos a ir a comprar Unos ojo ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Ves esa gran planta de parpadear ahí? ¿Por qué no vemos? Ah, vale Ah, vale Y ahora desbloqueamos esa parte del recuerdo Ah, y ahora avanzamos Se acabó el día en la playa Con... ¿Qué será? ¿Nuestra novia? ¿Nuestra madre? Se supone que es nuestro primer recuerdo O sea que somos muy pequeñitos Se supone Son zapatitos de niño Eh Eh ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Hacia allá? No sé ¿Qué pone? Ranks Logro desbloqueado Record personal Ah Ay Nuestros padres Nos están grabando A ver Tengo que parpadear ¿Hacia dónde voy? Hacia mamá ¿Qué está por ahí? Ah Esto es un disc... No, no Me había parecido un disquet No, es un cubo Oh, muñequitos Muñequitos Estamos en Enero Poni ahí Ahora tiramos esto Abajo Puedo pasar Pero vamos a quedarnos En la conversación ¿No? Vale Mira, ya no encuentro esto Eso es el parquito De la... De la bañera Oh, cochecito Típico cochecito De la infancia Yo voy a ser listísimo Ah, ¿qué estamos haciendo? Ah, el barquito El barquito Esto nos encanta, ¿no? Por lo que veo Ah, vamos Vamos a dibujarlo ahora Uh, perfecto Mamá Mira lo que... Mamá 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 Mira el dibujo que he hecho Mamá 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 No nos hace caso Eh, sí Eso sería perfecto, chaval 10 vitazos Ah, sí De Mateo Chico Pieri Sí, hombre Puedo encontrar ¿Eh? ¿Qué? Que por cierto Espérate Porque no tengo Ah Puesta las notificaciones Ahora Momentito Que no tenía Las notificaciones Ahí lo abrimos Ah, hasta aquí Van Beethoven Ludwig van Beethoven Baby Grand Piano Yo tenía un pianito No, era... Tenía cuatro teclas Y eran de animales Tocaba así Y se movía el león por arriba Y cosas de esas No era un piano de... No, 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 no Queríamos ser músico Bueno, nuestra madre quería ser música Poco moto Suena a... A... Mojo Jojo Mojo Jojo Mira, nuestro padre Bueno, si esta es nuestra madre Este será nuestro abuelo Supongo, ¿no? Porque nosotros somos un chico Hay como una lámpara, chaval Lámpara conejo A ver A la iglesia ¿Eh? ¿Una iglesia? En el coro de la iglesia ¡No! ¿Mira de parpadeo sin querer? A ver que nos regalaron nuestros padres ¡Ah, gatito! ¡Uh! ¿Un gato tuertito? Mierda, no quiero parpadear ¿Dónde tengo que llevar esto? Ah, no, a ningún sitio A ver el gatito Mira como ronronea No quiero parpadear No quiero que se vea el gatito Mierda Ya está ¡Ah, gatito! Tuertito, pero bueno La mamá canguro de Winnie the Pooh ¿Eh? No me he fijado Ah, gatete Que de hecho ahora está mi gatita Fiona aquí Aunque no la veis ¡Ah, gatito! ¡Ah, gatito! ¿No te hace sentir feliz? ¡Sí! ¿Como quieres saltar arriba y abajo? ¡Sí! ¿Ahora qué es C minor? ¿Te recuerdas cómo jugar ese? Do menor A ver, tengo que parpadear aquí Muy bien Solo una nota diferente Pero esa escala suena triste, ¿verdad? La escala menor tiende a sonar más triste Que la escala mayor ¡Uh! Va a ser alérgica al gato Y nos vamos a deshacer del pobre gatito Ya verás Richard Brim 5557 ¿Sabéis por qué en todas las películas Los teléfonos son 555? Porque no hay ningún prefijo en todos los Estados Unidos Que sea 555 Con lo cual, al poner esto Ya sabes que es un número que no va a existir ¡Aprendiendo con vicio! A ver Soy más barato que alquilar a gente para la mudanza Confía en mí Richard Brim Richard Brim Historia marítima del Pacífico 1415 1815 ¿Esto que es la chica que nos gusta? ¿Esto que es la chica que nos gusta? Ah, el viaje a Egipto Ay, mierda, parpadeo No me he fijado lo que había a la derecha En estas historias hay tristeza Hombre, tiene pinta de ser una historia que vamos a llorar todos al final Pero lloraremos juntos, chicos Juntos Juntos forever Vamos ¿Siguimos estando en enero? A 7 de enero, el día después de Reyes No, 8 de enero Bueno, nos hemos tachado y es que ahora estamos a 7 ¿El día después de los Reyes Magos? Eh, eh, The Passing Day Para orquesta Para orquesta Bueno, estoy tocando a voleo, pero suena bien Uh, estamos tocando el piano ya, chaval Hemos aprendido viendo a nuestra madre tocar Mira, no quiero parpadear Ahora que están diciendo unas cosas bonitas No quiero parpadear Mierda Ah El gatete como mola Hey Juega gatete Juega gatete Tenemos que dibujar aquí Ahora algo Uh, el gatete Ah, nuestra madre está buscando trabajo Ah, mierda, he parpadeado ahí Claro, seguro que hay cosas que puedes hacer antes de parpadear Que te den pistas a lo mejor de más cosas que estén pasando Gatete Bueno, vamos a dibujar aquí el gatete otra vez De que trata el juego de parpadear Básicamente Vale, así que le han dado el trabajo a nuestra madre No voy a ir a tu cabeza Pero, sí Por favor Epaguetis Ay, mierda, he parpadeado Fuck Vale, nos van a enseñar música Metrónomo Bienvenido a casa, papá Pero es el padre de ella, ¿no? Nuestro abuelo Estamos bajando eso para que aumente el tiempo Metáfora de que el tiempo cada vez pasa más rápido, chicos Aprovechad Tutorial de cómo parpadear Parpadear el videojuego Mira, obras de piano para niños Claverstruck Parece Thunderstruck Thunderstruck Ay, mierda, he parpadeado Ahí te vas, hermano Ok, ahora mantén una firma grip Just like that ¡Gracias, hombre! Ah, vale Oh, el gatete Esto que es una foto Que vamos a hacerle al gato Sí Eh, a eso ha parecido Y si cierro un ojo Ah, si cierro un ojo también Si guiño también digo Cierro un ojo Luego cierro el otro Y así no cuenta como parpadeo Sí, si guiñas también cuenta como parpadeo Maldita sea No lo puedo No puedo hacer un exploit Oh, una cama elástica ¿Qué dices? Este niño era feliz ¡No! ¡Gatito perdido! ¡Nuestro gato Ernie! Ah, no No, pero está aquí Está aquí Está aquí Ah, vale Se desapareció el gato Y ahora ha vuelto embarazada La gata ¡Ah! Se fue de parranda, chicos Se fue de parranda Que luego veremos a los gatitos Nos gustarán Pero tendremos que deshacernos los gatitos Porque no podemos encargarnos De ocho gatitos O nueve gatitos ¡Uuuh! ¡Ay, mierda! Joder ¡Parpadeado! Si parpadeas te lo pierdes El infierno Visita a Australia ¿Y ahí? ¿Qué había por ahí? ¿El dinosaurio? ¡Oh! ¡Tenemos ahí El circuito de coches, chaval! ¡De Hot Wheels! ¡Mierda! Ahora sí que tengo que parpadear ya ¡Ah! ¿Eso que se oye es un perro? ¿Qué pasa por ahí fuera de noche? ¡Ah! ¡Ah! ¡Halloween! ¿Sí? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡31 de octubre! ¡Batman! Ah, mira Ahí ponen nuestras manos Confirmamos creciendo ¿O lo hemos suspendido? ¿Un 2 sobre 10? Chicos, hay que estudiar, chicos Menos ver memes Más estudiar Menos jugar aquí con los coches ¡No! ¡Nos cochecitos! ¡Nos los quitan! ¡No! ¡Regalan nuestros juguetes! Si hay en los osos para jugar Los vamos a regalar ¿Mis juguetes? ¡No! Mira qué ordenador, chaval Ey, tenemos ahí Un luchador de pressing catch ¿Qué es eso? Uy, nuestro barquito Nos lo regalarán Nuestro barquito favorito Nos mola el surf Vale, ya somos unos teenagers ¿Dónde están los posters De chicas en bikini, hombre? Ah, nos hemos mudado Y es en plan De esta casa no me gusta Esta no es mi casa Vale, nos vamos Ahora nos vamos a ir de la casa Esta era nuestra casa Nuestro jardín Y nos vamos de casa Joder, está un poco alta la canasta ¡Teníamos hasta tele por satélite, joder! A ver, nosotros no somos nosotros Es el vecino Es el vecino que se ha mudado Vale, vale Estaba claro Digo, no puedo ser yo Porque yo soy la cámara Este es el vecino Que se acaba de mudar Sí, señor camera boy Estoy hablando con ti ¿Es una chica? ¿Un chico con pelo garrulo? ¿Es una chica? Es una chica ¡Ah! Tenemos vecina, chicos Nada más andamos Creía que iba a hacer ¡Ah! ¡Oh, bueno! Chloe se llama Chloe Uf, espérate que ahora Vamos a hacer nuestra obra Aquí Ya ves, chaval Ya ves, chaval Ya ves, chaval Lo estoy clavando Y hasta parpadeo Que no he fallado Ni una vez, chaval Chloe Nuestra chica Hay una notita Una notita Querido vecino rarito Bueno, ya empieza raro Vamos a la misma clase ¿Qué casualidad? Hazme un favor Cuando estemos en el colegio Haz como si no nos conociéramos Y no me hables ¿Cómo? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Te lo puedo decir Pero Te la digo porque soy bueno Pero no te lo mereces Le he soplado la respuesta ¿Qué juego es? ¿Qué juego es? Con 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 ¿Hemos cumplido 11 años ya? 11 años, chaval Hey, tenemos una Una Playbox 420 La Playbox 420 Series Z ¿Esto es un videojuego? Parece Chloe Estoy jugando con Chloe Al Conchetumadrers No me acuerdo como se llama El juego ese Oh, mini pizzas ¿Qué dices? Gracias por jugar este juego con él ¿Tu padre me agradece por estar conmigo? Es un detalle muy interesante Oh, están jugando al Al Trufemón Trufemón A ver Vamos al conservatorio A aprender música Ay, nuestra consola PlayScape Se llama PlayScape 780 Vale, somos el típico chico Que no hacemos muchos amigos Lo sé señor Hostia Trufemón Trufemón Tengo que atraparlo Bueno, vamos a ver La historia de nuestra vida Back Lo vamos a hacer perfecto Trufemón Hombre, volaba más La PlayBox 420 ¿Arrugar? No No, no, no Hay diferentes finales Dependiendo de lo que hagamos O al final Es lo mismo Solo que Lo has hecho Un poquito peor Un poquito mejor Recuerda Hoy es el primer día Del resto de tu vida Efectivamente 30 días para la audición Será Chloe No, pero es Chloe Mamá Ay Mierda No he podido cogerlo Es una chica Mamá Hombre mamá Soy irresistible Para las nenas Normal que me llame Ay Chloe ¿Qué juego es? Está en la descripción Es como mola ¿No dijiste que no te mirara? No, no te miro Eh, una notita Querido vecino Esta noche Cuando mi padre Este roncando Voy a escaparme Para pasar la noche En la playa Si quieres sumarte Haz un dibujo Del señor Isaac Estreñido Con cariño Tu vecina rarita No va a pillar El profesor No quiero dibujarlo Porque me va a pillar Pero quiero ir A la playa Con la chica Ay, mierda He parpadeado Nos cambiaron de colegio Nos cambiaron Al resto de música Maldita sea Venga Venga, no parpadeo Chaval A ver si me ganáis Chaval Concurso de parpadeo Con vosotros Más Sabéis si voy a parpadear Porque Porque se acabará La Bueno, es igual ya Ah, los ojos Estamos solos en la cama ¿Dónde guardo las revistas? De videojuegos Chloe Hombre, es verdad Hasta cierto punto Es verdad Tenemos que irnos con Chloe Chloe A la playa A la playa Chloe Intentar dormir Nos escabullimos Hombre, vamos a Somos unos adolescentes Y tenemos que vivir Con la chica Y si pasas de Chloe Siempre Llegas a otro final Nos vemos en el callejón Yo llevo todo el directo Sin parpadear Madre mía Parece una momia Va a decirnos que le gusta Otro chico Uhhh Como sea eso Sí, el trufamón Es una copia del chocomón Van a tener rozamiento No sé qué edad Se supone que tiene Pero no sé yo Sí Pues tu primo June Es un imbécil Que lo sepas Yo no digo nada Te amo Es extraño Porque después de lo que sucedió Con mi mamá No me liked Hijo con cualquier Así que eso Ha sido una gran sorpresa Para mí En muchas maneras Como Oh las estrellas No mierda No quiero parpadear Ah vale A ver si conseguimos esto Mierda no tengo que parpadear Vale Aquí vamos a conseguir hablar con la chica o algo Mierda No Mierda he parpadeado Fuck no sé lo que hubiera pasado ahí Vale no va a salir mal porque hemos dormido poquito Intento Parpadeo no hace nada Bueno vamos a ver que tal nos sale esto La vamos a cagar Señor no me mire con esa cara de asco por favor Está saliendo como la mierda O sea yo lo estoy haciendo bien pero está tocando mal Señor ¿Qué pasa que el niño se ha emborrachado ahí? Me he tomado cuatro whiskeys ¿Me entiendes? Benjamin Ero Hijo Lo hemos cagado Sabal Tengo que mirar porque igual el juego tiene toda una historia si te quedas con la chica y fallas en los estudios o si pasas de la chica y triunfas en los estudios. A lo mejor son como dos caminos diferentes que puedes usar en el juego, ¿no? No lo sé. Ahora vamos a hacer el amor. El camino del amor. Te evitas los de chinos. La tuve, saludos, hombre, saludos. Hello. ¿Por qué ahora no pilla el parpadeo? Para vosotros, jugadores. ¿Qué es eso? Vaya. Uy, en el hospital, ¿qué te ha pasado aquí? ¿Es Cristina? Pójalo tú. A ver. ¿No pilla ahora bien los parpadeos? Espera un momento. Debería de pillarlos. Ah, vale. Es que David está en directo. ¿Qué tal? A ver, voy a girar un poco la cámara. Así, más centrado. Se rellenará con cada parpadeo. Pues bien. No, no funciona. ¿Qué está pasando? Ah, vale, vale. Tranquila. No pasa nada hasta luego. No, ¿qué ha pasado ahora que no coge? No, no coge bien los parpadeos ahora. ¿Qué dice? La que quería llamar a su cuñal se ha confundido. Ah, perfectión. ¿Qué pasa? No. Calibrar sensibilidad. No, no, no los pilla, ¿eh? Hace parpadeos de más. Ajustando sensibilidad. ¿Lo ves? Ahora no he parpadeado. Ya. Hace parpadeos de más. A ver, un momento. Que apunte. A ver, así. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, igual es que no estaba centrado del todo. No lo sé. Pero claro, yo no he tocado nada de la cámara. Ahora sí. Estamos en la playa. Oh, playa llena de mierda, por cierto. Llena de mierda. Ay. Imagínense a Willyre subando esto. Qué cabrones. Pues quedar con Chloe o hacer surf. No, nuestro barquito no. Nuestro barquito no. Que no lo regalen nuestro barquito. Somos campeones de hockey, chaval. Y campeón de piano. Batalla de piano. Vamos a ser ahora artistas, chaval. Bueno, no está mal. ¿Por qué? Ah, vale. Estamos a 7 de junio ahora. Porque siempre estamos a día 7. 7 de octubre. Vale, ahora vamos a ser dibujantes. ¿Para qué le compré a videojuegos si quiere que sea músico? Para entretenerse. Mira como un chaval. Perspectiva espectacular. Oye, estamos imaginándonos. Ah, no. Esto es... Oh, primer premio de dibujo, chaval. Gracias, compañeros. Gracias. Ha sido un placer. Se lo debo todo a mi juguetito. Ototo. Solicitud Facultad Bellas Artes. Mira, yo fui a Bellas Artes. Esto es... ¡Eh! Esto es la historia de mi vida. Aunque yo no estudié música. Soy músico... Porque tengo la guitarra, pero yo no estudié música. Soy músico porque toco. No sé teoría. Y aunque yo he intentado enseñarte... Es un maldito. No hay enseñanza de arte. Entonces no solo se despega, chaval. ¡Hace arte, chaval! No está mal, señor. No está mal. Los bodegones es naturaleza muerta. Pues ahí tienes naturaleza... Vaya. Yo cuando fui a Bellas Artes tenías que dibujar un modelo. A veces es un modelo masculino, a veces es un modelo femenino, siempre desnudos. Y sí, veías cosas. Pero claro, llega un momento en que ya lo veías como algo absolutamente normal. Señor, usted no tiene... No tiene... Nepe. Me hubiera molado más esto. ¡Qué cabrón! A ver, otro dibujo. Abstracto ahora. ¿Esto qué es? ¿Esto es la pierna? Contando ovejitas antes de dormir. Quizá con demasiada emoción. ¿Esto sí que le ha gustado? ¿Esto sí que le ha gustado? Definirlo. Sentimientos. ¿No lo he visitado bien? Todo fenomenal. ¿Esto sí que le ha gustado? el discurso tan sencillo que en realidad estoy nervioso. ¿Sabes que muchas personas sacan muchas cartas? Y todo probablemente se siente raro y alienante y lo contrario de lo que ser un artista que debería sentirse. Pero si puedo enseñarte una cosa, es que si la oportunidad dispara, abrir la puerta. ¿Puedes elegir qué quieres dibujar ahí? Somos un artista abstracto. Bueno, mamá estoy haciendo mierda, pero soy rico. Quiero decir, firmar contrato. Firmamos el contrato. Vamos a hacernos ricos. Claro, lo que tengo curiosidad es eso, puedes tener varios finales. En realidad haciendo dinero con la arte de uno. Señor sabe que nunca lo puedo hacer. Brindemos. No puedo. No, mamá, no me gusta el alcohol. Fuera, alcohol. Eh, se ha caído el alcohol del vaso. Puede ser. Eh, ha respawneado. No, no. No, no. O Quiero saber. Quería hacer un nepe Nepe con sarampión Alcool infinito Me voy a hacer millonario vendiendo el alcohol que no se acaba nunca La copa de vino que respawné a vino Mira nuestro cuadro Ay mira, he parpadeado Joder, nunca me acuerdo Uy, nuestra madre está mal Mamá No mira, no he llamado No, no he contestado Tiene un bultito Mamá Mamá No, no he contestado No No But that's enough for me Now You'll hear from the person I believe is the single thing in the world My wife was most proud of Buah, I love me Magnum opus So to speak Buah, I don't vengo I think you all know who I'm talking about Uy Benny Ready to come up here? en fin compañeros metrónomo gigante vamos a triunfar como artistas nuestro arte está siendo afectado por nuestro estado de ánimo de nuestro padre ¿no? ok ah vale porque no puede nuestro barquito volveremos a la música ahora volveremos a la música chicos por cierto el gatito que teníamos ¿se fue? ¿qué pasó con el gatito que teníamos? ¿tuvo toda la camada esa y luego qué? teléfono llamará que lo vea al final recuerda hoy es el primer día del resto de tu vida ay 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 tocando el piano en el cielo joder que bonito hombre gracias pero te está flipando un poco más han hecho el juego este para que intentes no parpadear con lo cual te lloran más los ojos y al final acabas llorando si yo es que yo no quiero llorar es que no puedo parpadear ¿me entiendes? Benjamin Brin una vida en pintura vale es nuestra obra el día que pasa inspirado bueno el transcurso de un día inspirado en la obra de su difunta madre la compositora El Fisman pese a no haber sido demasiado conocida en vida Brin saca la luz del trabajo de su madre con la creación de esta pieza actualmente Fisman está considerada una de las mejores compositoras de su época bueno hemos conseguido lo que decía si consigues recordar tu obra vivirás para siempre esta es Chloe ¿verdad? hola señora ¿se ha corrido usted de mi? búsqueda constante que de la religión me han enviado un mensajito un momento un dolor cada vez mayor me acaban de mandar al whatsapp un chiste malísimo sale la madre ahí hijo sigues acostado y el niño ahí en la cama mamá te recuerdo que soy inválido porque te drogabas en el embarazo y la madre uy perdón don rencores hijos de puta pues porque no tiene sentido el humor macabro es como lo de sin brazos no hay galletitas pues parecido pues un chiste que tampoco te hará gracia a ver un dolor cada vez mayor ay ¿qué pasa Chloe? pero ¿entonces qué? ah vale este es el lobo este ahora el barquero ¿qué es aquello? ¿un texto allí de fondo? pero ¿se ha buggeado o qué? míralo chaval que movimiento la ciudadela entonces que hemos sacado el final de artista sin haber hablado con la madre y sin Chloe pero creo que tiene que haber varios finales ahora nos hacen un resumen de nuestros logros estamos en el juego está bastante curioso bueno ahora nos encontraremos con nuestra madre ¿no? hombre más solitario ¿no? ¿no? al final quedo como compositora pero lo tengo que decir y yo no lo puede sacar del juego según mis acciones aquí está mi barquito ¿este es mi barquito? ¿este es mi barquito de la infancia? la madre alentadora o exigente era exigente pero también nos cuando vio que nos gustaba la música o sea la pintura nos dejó hacer la pintura o sea que nos realmente quería que hiciéramos lo que nos gustara nuestro primer amor realmente no no fue nuestro primer amor ¿no? no a ella sí que le gustábamos nosotros pero realmente realmente no ha sido nuestro primer amor aquí realmente no a lo mejor uno con otra historia si hubiéramos hecho otras cosas sí que hubiéramos llegado a tener una relación con ella pero no hemos llegado a nada y no no ha habido ahí pero en la noche de su gran audición completamente deslizó la bola quedando toda la noche con su mejor amigo y lo golpeando el siguiente día también molaría que según si ha sido sincero cambiara el final ella sabía que no tenía lo que se llevó para ser un realmente gran músico pero poco lo que ella sabía que ella solo elegía el malo ¿verdad? ves cuando era 12 años se 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 a ver quien es el portero el portero el portero quien es el portero a ver quien es el portero pero por la primera vez lo ve en una más seriosa vida fue aceptado en una escuola exclusiva de arte donde se ya vamos a llegar a la puerta ya eh ya pájaros la puerta escucho Ah, esas son las mentirosas Vale, o sea, por eso yo tenía Me hacía las preguntas Porque yo tenía que ser sincero Si no, acabaría siendo una gaviota Que nunca podría llegar a entrar en la ciudadela Ah, qué bueno Qué bueno, chaval Si hubiera mentido yo en lo de las preguntas No me hubieran dejado entrar Oh, baby Oh, baby Ahora vamos a subir Ese era nuestro gato ¿El gato este era nuestro gato? No, pero era gris, no azul Y además es el labraba Es tipo lobo Nos llegábamos a coger el teléfono Cuando nos llamó nuestra madre No, yo no me entiendo Te he dicho todo verdades Otra vez, me voy a hacer las preguntas Esto es lo del principio otra vez Que nosotros somos un bebé Y estamos con nuestra madre en la playa A ver, ahora tenemos que encontrar algo Que será cuando nos llamó nuestra madre Y no respondimos Ah, no Hostia, no me acuerdo Ay, mierda Vale, no tengo que parpadear Ah, lo he conseguido hubiera picado a los ojos es cuando murió su padre no Ah, el gatete embarazado. Mira, aquí no tengo que parpadear. Fuck. Fuck this shit, I'm out. Ah, aquí sería el lobo comiéndose a nuestra gadita. ¿Qué decía? Esto es que suena, suena como perros. ¿Le pasaría algo ahí a nuestra gatita? Ya, seguro, seguro. Ya puedo parpadear. Uf. Seguro... ¡No! ¿Qué dices? No, hombre, no. Y encima, como te hacen no parpadear, ya tengo los ojos llorosos. ¿Me entiendes? Pero es por no parpadear, ¿me entiendes? Es por no parpadear. Mira, ahora quieren que no parpadee. Venga, va. Ahora ya sí, ya se me caen las lágrimas. Esto ya sí. Ay, venga, va, pues. Ay. ¿Qué pasa aquí? Uy, no puedo... Ah. Ah, ¿tengo que cerrar los ojos? No, me da igual. Esto es lo de la madre. I know. I mean, what if he heard one of us saying something like that? I'd never forgive myself. It's okay. He's asleep. It's okay. Mmm. Mmm. I see. You got sick. You howled at the moon. At the top of your lungs. You got sick for a long time. Ay, mira, te da Fiona esa gira mirando en plan de, ¿qué te pasa, Vision? No pasa nada, Fiona, no pasa nada. Si alguna vez se te come un lobo, tranquilo que lo reviente. No importa lo que dolorosa sea, necesito que te recuerda. Estamos casi al final de esto. Una promesa. A ver qué hay que recordar. Ay. Que están buscando lo que hemos hecho mal en nuestras elecciones. Prueba a escribir algo. Hola, mamá. Bueno, hola, Benny. Qué artistas? It was your grandfather's, but I used it in college to write lyrics. Qué artistas? Exactamente. It was very artsy. Actually, I was just good at fooling your dad. Made him think I was some kind of genius. Why don't you write the story of your life so far? And then what you're going to do once you get better. That's the story I want to hear. La gran vida de Benjamin Brink. Eh? Me he equivocado en mi propio nombre. Su infancia. Ah, vale. Estas son nuestras elecciones. Era solitaria. Vale, ahora seguís con las elecciones que hemos puesto antes. Creció callado y rarito. En un pueblecito aislado de la costa. Su madre era compositora. Bueno, si esto es lo de antes. Te, 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 te. Que le apoyó. Chloe. Nuestra mejor amiga. Oh, aquí estoy. ¿Te arrepientes de haber pasado esa noche conmigo? Ahí, en la playa. Ah, ya a él sí que le molábamos. ¿Esto es un escáner? Sí, un MRI de estos. MRI se llama? A ver, ahora tengo que aguantar media hora sin parpadear. A ver cuál... Parpadeo ya que me picaban los ojos. No, no, no. No, no. You're gonna be so annoyed with me, but... I couldn't help but overhear a Chloe reading loud from what I think was your story the other night. Mmm. I know, I know. I promised myself I wouldn't eavesdrop, but... I would really love to read it if you'd let me. What do you say? You know I'm such a big fan of anything you do. ¿Claro que sí, mamá? Ahí está nuestra historia. Bueno, ahora la leerá. ¿Eh? ¿Por qué no puedo decirle que le ha gustado? Nunca nos dijo que le encantó nuestra historia. Hey, Bea. Just wanted to know that... Mom love your story. She's just... You know, I... I think it was just very... Emotional for her to read. But... I thought it was great. I mean, look at this. His childhood was a lonely one. Growing up a strange and quiet child. In an isolated seaside town. I mean... I'm certainly bummed you feel that way. But what I want to know is... Where did you learn to write so well? All those cool words. It means like Dickens. Really just... Very cool stuff, kiddo. You should be very proud. ¿Ok? Pero claro, esto, mientras... Estaba lo de la historia, nunca había salido nada de que escribíamos, ¿no? Benjamin Friedman fue un... ¿Pringado? ¿Qué dices? ¿Fue el peor Brin que jamás existió? O algo así va a poner. Sí. ¿Qué dices? No, hombre, no. Ni siquiera intentó luchar contra... Contra la enfermedad dentro de él. Claro, que nosotros se supone que no podemos hablar, ¿no? O algo así. No, pero no vamos a hablar en todo esto. Se quedó tumbado esperando la muerte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Hostia, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Qué? No saben, no saben. ¿Qué nos pasó durante la infancia que no ha salido antes, no? Igual lo que hemos visto antes, claro, era lo que recordábamos, pero igual, claro, esto es lo que no recordábamos de nuestra vida, esta parte. ¿Qué? Tengo algo de aquí de tentáculo, no es gente de ahí, maldita. Malditos tentáculos hentai. Ay, droga. Claro, esta parte de la infancia. La pastilla del miércoles. Bienvenido. Your whole tone is pissing me off right now. Yes, I understand you have a business to run. It's a very cliche thing to say to me in a time like this. Okay. Well. Well, then I guess all I can say is screw you too. Fuck you. I said screw you too. Yeah, man, that's all I got. Chloe. Hey, this isn't funny, you know. What? You're too scared to talk to me? Well, just so you know, I know you're faking. Because if you were really sick, like actually sick, you'd have told me already. I happen to actually know about this stuff. So the fact that you are faking, just so you don't have to go to school with me. No, mierda. No sabía que eso era colgar. I remember when you were just four years old. Mom was going through a pretty tough time. Not as tough as now, but yeah, our music had been rejected. And she's having trouble adjusting to her quiet little life out here. And I feared that I was losing her. But then you played this on the piano. And your little heads reaching up for the keys. She just couldn't believe how gifted you were. And once she heard that, well, it was like you brought her right back to me. So, I was wondering if maybe you could do that trick again. Well, because I have to close my eyes really, for that to happen. That's my face. How did you figure out how to play that? Because I'm a figure, a titan, a machine. Mama. Keep playing B. She's listening. Mierda, ahora no tengo que parpadear. Creo que la digo entera. Me pican los ojos, joder. Me pican mucho los ojos. Mamá, esto es por ti. Ya está, no puedo ya. Madre mía. Uf. Mis ojos. Ay, mis ojos. La pastilla del jueves. Madre mía. Claro, esto no nos lo habían contado antes. Nuestra infancia traumática. Ahí vi. A ver. Get whale. Get whale. A get whale. Whale. Que mejor es, más o menos. Juego de palabras. Maldito los tentáculos. Maldito los tentáculos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, pero sí que es... Ah, ¿mataron solo a los gatetes y no a la madre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora sí que voy a llorar, joder. No, no, no. ¿Qué te hace? Oh, no, no. Estoy tan feliz que está aquí. Vamos a mostrar a los gatetes de verdad. Real love. She's been through more than we can even imagine. You mean she hasn't been over? Like, she didn't even care to visit? No, I mean, I don't think he's told her. And you're just letting that be? I don't know where Step. You know how bad he is. She lost her mother a year ago. You knew that, right? No. What does that have to do with... Do we have her death number? I don't know. Check the book. Okay, I'm calling now. Honey. Madre mía, 25. Eh, ¿ya no se va con el botón? Chloe. Ah, las estrellas. I do realize this is really nothing special to me. I've seen this all before. I, um... I was thinking about what you said in the story the other day. And how I reacted to it. I feel kind of bad. I shouldn't have done that. Hombre, Ross, gracias por el raideo. Estamos aquí probando un juego. ¿Qué estás mirando? Ay. Que nada, se me ha metido algo en el ojo, ¿me entiendes? Se me ha metido algo en el ojo, no pasa nada. Estoy hablando con ti. Bienvenidos. ¿Aquí qué pone? Realmente sí que sería nuestro primer amor. Stay... Ah, stay with me, debe de decir. Stay here. Quédate aquí. Ah... I want to give you something. But I think I don't want to be in the room when you see what it is. So, maybe... If you close your eyes, I can give it to you and I'm gonna leave. Close your eyes now, ¿ok? Ya estoy llorando, ¿me entiendes? No estoy llorando. Me ha metido algo en el ojo, ¿me entiendes? Oh, nuestro mejor amigo. Si que era nuestro mejor amigo. A ver, el sandwichito y la pastilla. Todos los días. Eh. Eh, ¿por qué no me deja...? ¿Eh? No, ¿no podemos tomarnos la pastilla? Espera que fuera dinero. Es algo nuevo que estoy trabajando. El Charizard legendario. ¿Tú eres escribiendo? Ah, es solo una melodía que me vino. Y me parece bueno tocar. La canción que compuso así famosa es la que nos compuso a nosotros cuando estamos enfermos. Bueno, eso me hace sentido. ¿Pero te gustas? Quiero decir... Sí. Me encanta todo lo que haces. ¿Qué te gusta de eso? Ah, no esta pequeña caja. Vámonos. Estoy esperando. Bueno, me hizo sentir como... Como... Como en la oscuridad de 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 la oscuridad. ¿Qué te perdiste? Pues... Todo lo bonito del juego. No, y ya... Esto de que ya no lo podemos hacer o ya no nos hace efecto. Sandwichito. No, ya no podemos. Tómanos la pastilla. ¡Maldita sea! ¡No! 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 You know, for a while now, I've wondered if I'm just not a good enough storyteller. If I just don't have grand enough words, can't tell grand enough stories. But grand words and stories, I think they may be overrated. ¿Qué pasa con los árboles detrás? I've seen the gatekeeper take many forms depending on the soul I bring her. But once you see her... La guardián será la gatita, ya verás. A ver, el fondo está floreciendo o algo así. No te preocupes. No te preocupes. Tenemos esto. Creo que... ¿De qué va el juego de la historia, nuestra historia, nuestra infancia? Y morimos y recordamos todo aquí para ver si nos dejará entrar en la ciudad de la que sea como el cielo o algo así. ¿Dónde voy a hacer ahora? ¡Oh, la gatita! Lo sabía. Claro, todo lo que vemos aquí son cosas de... que nos hayan traumatizado como el lobo, el barquito, nuestra infancia, la gatita. A ver... Un hombre interesante y intenso. Mi único problema fue... Bueno... No me gustaba mucho. Así que... Quería leerles algo que escribí para ti. Que es sobre el lobo que conocí por 11 años. O todo lo que pasa con lo del gato, o sea, el lobo, realmente es la historia que estamos escribiendo nosotros... ...mientras estamos enfermos. ¿What? Imaginándonos... ¡Eh! Mierda, he parpadeado. ¡Ah, mierda! Voltó a parpadear. Su madre era un compositor... O... Al menos... ...eso es lo que creía que ella era. Así que... Cuando sus sueños no salieron... ...se empezó a creerlo. Pero luego... ...cuando era apenas 11 años... ...se quedó enfermo. Voy a continuar la historia. Y en ese año... ...se empezó a preocupar... ...que no había vivido suficiente. Así que... ...todo lo que hemos visto antes... ...todo lo del principio... ...es la historia que se inventó el niño. Que escribió. ...el gran vida que ya había tenido. Cómo había llenado el nuevo hogar... ...con luz, alegría y promesión. Cómo se conocía a una chica... ...a su vecindad... ...que sentía todo el mundo... ...y le hizo morir... ...y cómo... ...a pesar de que estaba enfermo... ...a todavía le dio esperanza a sus padres. Cómo se les recordó... ...de exactamente quién eran... ...se habían casi olvidado. Así que cuando iba a ir... ...se estaba... ...bien... ...bien... ...porque ya había vivido una gran vida... ...una vida completa. Y era todo lo que necesitaba ser... ...como era. Toda la vida era lo que nos habíamos imaginado... ...que sería nuestra vida. Válgame. Close your eyes now... ...and keep them closed. ...and keep them closed. ...heh... ...and she's gonna let you in. ...we're gonna die... ...and you know what to do. ...h... ...no... ...why's he smiling like that? ...there must be somewhere that he likes. ...h... ...que hacía loco. Muy bonito joder. ...e hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado... ...y que os me ha gustado darle like, suscribiros para no perderos los futuros vídeos... ...y como siempre... ...ya nos veremos... ...one more time. Oh, yeah.